Y la hermosa Claudia, las enfermeras, sabrosas sonidas. Vamos a bailar el tema que se llama Amar a Muerte. Conejo TV La, 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 la ¡Qué bonita salsa, mi Sammy! Chécale nada más para mi compadre rojo. Abra la rueda con una salsa sabrosa. Vamos a bailar salsa. ¡Complacido, mi compadre Sammy! ¡Báilele bonito para el alebrije de extraños vans de Panalá! ¡Báilele Sammy! ¡Y los compadres del sabor! ¿Cómo dices? Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, querida, querida. ¿Cómo dices? Si lo nuestro fue un error. Para la bandota de sonido payaso, el demoledor de espectáculos. Querida. Este tema para mi hermosa Mari Bella. ¿Cómo le gusta esta salsa? Bandota de Cacalotepec. Dani, Daniel, Hermoso, Magali, Chuchín, Chiquilín y Lulú. En su memoria esa noche, Rodrigo Tosquilín, su gran amor chelito, que lo ama a muerto. Para Carlos Sueco Neco, Matitos Kipi siempre contigo. Y en lo bueno, ¿cómo dices? Es que no entiendes tú. ¿Qué cosas? Lo que es amar, amar, amor, amar a muerte. Oh, no, 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 no. Vamos a bailar, Marichamón. Y a veces el amor se siente, oh, sí. Dale bonito la salsa. Es que no entiendes tú. Este tema para mi canal, El Gato, Los Malditos Bars, el guasón de la Nueva San Salvador. Oh, no, no, oh, no, no. Es que no entiendes tú. Oh, no, 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 no. Qué pena que sí es. Pero qué suerte. La, 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 la. La, 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 la. Ya trajo su colacho mi compadre el conejo de su tarea. Vamos a bailar, conejo. Vamos a bailar para videofilmaciones. La Rocola Solidera TV. Esa noche nos acompaña. Querida, querida. Lalito Barrio de Jesús. Esta noche ya nos acompaña Marichuy El grupo Esencia Siempre carrusel de corazón Entonces tú sabrás Si está grabando Duele en el amor Grábele bonito Aprovecheme que me ve cada semacidad Vamos a darle bonito Mecheladas, la bruja, carpintería, San Panchito El famoso Chesto Para el cara de piedra y cebollina Mi canal es Gavilán y el famoso flaco Es que no entiendes tú El pocas fallas Amar el amor Esta noche Para el champú Mi canal es Champú Es que no entiendes tú Que a veces el amor Se siente Mi compadre Y Esa noche el barranita de cadera Lo que es amar, amar, amor Para mi carnal el gato Que ama muerte No, no, no A su tigre Ajá Este no entiendes Este tema Qué suerte Para mi hermosa y vos Esta noche nos acompaña y vos Rocola TV Rocola TV Conejo TV Es que Qué, 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 qué Y es que no entiendes tú Qué cosas Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Híjole con esto hice Otro chamaco Su hermano del chichi El 14 de febrero Para la rosa de Guadalupe Que hoy está floreciendo Vamos a bailar Para mi comandre Manny Para DJ Giorg TNT Todos sus contrabandistas Para Goku Y separables Corebe De los bailos sonidos De Zacateo Con el famoso Conejo TV La chica maravilla Esta noche ¡Buenve ya! El famoso baby Luqui Faraones Siempre contigo Caricia Mira qué bonito Baila mi compadre Sanz Es que No entiendes tú Qué cosa Chelito Y mi tocayo Rodrigo Tosqui Es que No entiendes tú Mi Toño Dedíquese A la señora Sandra Es que Yo 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 Chula, pinche salsa, que bonito Cumbia, cumbia, cumbia